Buenas noches, otra vez. Muchísimas gracias a todos los presentes. Y, bueno, hoy tenemos otro plato fuerte, que es el gran sendero del Himalaya. Este, o sea, quiero presentar esto como el gran honor que tenemos, porque es el primer español que lo hace este reto, ¿eh? 2.175 kilómetros, creo, ¿no?, en solitario. Además, tenemos la gran suerte de que es Yeclano y de que pertenece a nuestro centro excursionista. Manuel Ruiz ha hecho esta travesía, este gran reto, que para esto se necesita un esfuerzo físico y mental en solitario durante casi tres meses. Y, bueno, yo muy poco puedo decir ya sobre él, porque creo que lo va a explicar. Antes de empezar y de presentar a Manuel, quiero volver a reiterar que tengo aquí a dos representantes del Ayuntamiento de Yeclá. Y, bueno, quiero reiterar el agradecimiento y el apoyo que siempre muestra el Ayuntamiento y con este magnífico auditorio y, por supuesto, con todos los medios que tienen a nuestra disposición, ¿no? Entonces, pues, quiero reiterar las gracias al Ayuntamiento por medio de sus representantes que tenemos aquí. A Pedro Romero, el concejal de deporte y Paco Disla, el técnico de deporte. Y, bueno, pues, sin más dilación ya, Manuel Ruiz os va a presentar ya su proyección, que creo que va a ser bastante atractiva y bastante bonita. Manuel, cuando quieras. Buenas noches, soy Manuel Ruiz y, bueno, pues, aquí estamos para presentar el gran sendero del Himalaya. Os explico un poco lo que ha sido a lo largo de los 64 días que ha durado la ruta. Ha sido preparar de antemano, antes de empezar, una vez que estábamos en Kathmandú, irnos a la zona este del país, que es Chiaballá, ¿no? Esto me ha llevado el preparar, porque, como ha dicho Fini, soy el primer español que lo hace en solitario, pero es un hándicap más que ha sido sin ayuda externa. Hay mucha gente ahí, un español, José Campos, que ha hecho, hizo hace unos años en invernal, lo que es la ruta alta, que es mucho más difícil que lo que yo he hecho, pero es diferente, porque el gran sendero del Himalaya se puede empezar de este a oeste o de este a este, ¿no? Tiene dos rutas, os explico, ¿no? En el vídeo, en el documental, lo vais más o menos a entender. Tiene dos rutas, que es la ruta alta, de tres a cinco, quinientos, seis, seis, doscientos, y de tres, quinientos, a dos, 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 cien, ruta media, media cultural. Al ser tantos días, yo opté, y al ser tan largo, porque la ruta mide 1.700 kilómetros, ruta alta, 1.500 la ruta media. Yo hice un total de 2.775. ¿Qué he hecho? Que ha sido unificar las dos rutas. He podido visitar colegios, he podido ver cómo funciona la vida en Nepal, cómo funciona la gente de, no sé, pues la convivencia, ¿no? Aparte de poder pasar por los pasos más altos del mundo, ¿no? Aparte del K2 y de alguna montaña más, lo que es la cordillera nepalí, conforma una de los Makalu, Eberés, Lantan, Manaslu, Anapurna, hablamos de prácticamente casi todos los ocho miles que tenemos en el mundo. Y bueno, pues, llegó un día, preparamos, yo de antemano, para que lo sepa la gente de Yecla, ya se hicieron algunas entrevistas, hice anteriormente, en el 2016 y 2017, hice 350 del Eberés, que era la ruta original desde Yiri hasta Campo Base, y Campo Base en una circular. Eso me llevó nueve días. La gente normalmente en 20, 25 días se lo hace con ayuda externa, con serpa y con guía, ¿no? Anteriormente hice la carrera de, que ahora ha sido campeón a todo el mundo, ¿no? La carrera de Anapurna 100, Salomón, este año ya la ha metido como campeón a todo el mundo. Bueno, eso es lo que me ha hecho un poco conocer lo que es Nepal, y más o menos llevo un año, estando en Nepal, en temporadas de cinco, seis meses, cuatro meses, me organizo un poco con la empresa, con el trabajo, cojo excedencia, me organizo, y lo que hago, pues, mis ahorros los invierto en ciertas actividades. He hecho el Tuzcal, en Marruecos, he hecho una serie de montañas, en el cual últimamente quiero un poco basar mi trabajo en la montaña. Bueno, y vamos a ver, espero que os guste el documental. Son unos 45 minutos y es una vivencia directa, en el cual, bueno, pues es ultra-type por etapas y en autoreficiencia. Namaste y gracias. 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 Bueno, pues, lo único que haces es que las rutas son 1.500 kilómetros o 1.700. He hecho 2.000, casi 2.200 por eso, porque he ido subiendo y bajando. Y es difícil, ¿eh? Para mí es más fácil hacer ruta alta una vez que tu cuerpo ya se mira a la altura y ya no tiene síntomas de dolor de cabeza y síntomas de mareo. El tener que estar bajando y subiendo, porque claro, antes de hacer todo esto yo me fui a los pies de la napuna para poder aclimatar, para aclimatar en altura y luego también me fui, me di una vuelta por Tailandia, le di la vuelta a la isla en bicicleta y corriendo pues a 40 grados. Porque, por ejemplo, la última parte te pilla monzón, pero en la parte entre alta y mediana es desierto, en el oeste, ¿no? Entonces ahí estás corriendo dos días, tres días, cuatro días. Son zonas muy llanas, en Multiná, a partir de lo que es Johnson, para abajo, lo que es el anapuna. Ahí ya empiezas a coger otro tipo. Y bueno, sí, sí, Alfonso, hay que sacar permisos especiales. Y ya te digo, hay muchas zonas altas, como hemos hablado antes, de que incluso no puede ir una persona solo, porque tienes que tener arnés, estar con cuerdas, necesitas piolet y material de alta montaña. Sí. Hola. Gracias, gracias. Yo tenía en mente dos retos. Hacer el Monte Kenia, primero hacer en bicicleta y después hacer el Monte Kenia y o ir a la Patagonia. Bueno, me había quedado unas zonas de lo que es Everest y Manaslu sin conocer, ¿no? Entonces, me estaba atrayendo, me atraía, me atraía y yo, mira, me voy a olvidar de conocer sitios nuevos y, bueno, porque esto, cuando terminas una cosa te tienes que empezar a preparar otra y más si son de largas distancias, que es lo que últimamente estoy haciendo yo. Antes de esto estaba en Marrocos, como he dicho anteriormente, haciendo Tuzcal, pero antes de subir a Tuzcal hice 350 kilómetros. Fui a Madeira, he estado haciendo bastantes cosas, ¿no? Entonces, te preparas con un tiempo anterior. Estás entrenando, bueno, aquí hay varios corredores que lo sabrán, que el entrenar en ayunas por la mañana es súper importante. Bueno, pues yo he estado como seis o siete meses entrenando todos los días en ayunas y para que el cuerpo, cuando te pilla en una situación de que no hay nada, la gasolina te la coge de tu grasa. O sea, no sé si habéis dado cuenta que conforme van pasando los días yo me voy quedando mucho más delgado, no porque me falte comida, es porque la grasa la voy administrando. Lo bueno que tiene esto es que yo ya me he hecho mi propio curandero médico, ¿no? Te tienes que ir conociendo. Antes he preparado glutamina, aminoácidos, esos son externos, ¿no? En pastillas, glutamina, aminoácidos, eso me lo he llevado. He dejado cada 300, 400 kilómetros un paquete con un poco de, no de comida, sino de accesorios y en este caso, pues, colágeno y magnesio, que es para las articulaciones. Todo lo que es articulaciones y personas en las cuales ya pasamos de 40 a 45 años, las articulaciones siempre son más factibles para que te dé dolor, ¿no? Entonces, y luego una cosa que comenté ya también anteriormente, por ejemplo, algunas de las familias en las cuales yo he parado, cuando hay matanza, cuando el jack o el buff lo matan, porque la vaca está prohibida, ¿no?, como animal sagrado, lo que hace es que cuelgan en sus casas una especie de longanizas y las dejan secar. Yo lo que hacía que en la mochila, como eso no ocupaba mucho espacio y no pesaba, compraba o le daba una propina o le daba… Tú vas intercambiando con la gente. Ellos no te cobran. Hay casas que son una especie de refugios, pero que no hay nada, ¿no? O hay una tienda de campaña con un señor que lo que tiene son nules y tú te quedas ahí y le das una especie de propina en el cual… Y ahí te puedes quedar a dormir y comer. Yo llevaba mochila adelante y mochila atrás. Aquí llevaba todo lo que era alta tecnología y también comida. Y me iba administrando un poco así. Dejaba una serie de paquetes. Eso lo he preparado antes, ¿no?, con mis contactos con mi gente. Pero nadie me ha ayudado. Zapatillas me tuve que cambiar. Cuando pasé por… ¿Qué fue? Besisac, cuando empiezas a hacer el sendero de Anapugna. Desde Pocara me llevaron unas zapatillas en un paquete, en una bolsa, como aquí el autobús. Te lo dejan en la oficina y cuando tú pasas, pum, la cojo y te vas. Pero claro, la oficina no es una oficina. Es una cabaña ahí con un techo de hierro, ¿no? O de madera, nada más. Pero bueno, son autobuses locales que para poder llegar entre pueblos, en algunas zonas hay ese acceso y en otras tienes que ir un serpa o una persona que te lleve el paquete hasta donde… Ya lo veis, ¿no? Hasta el siguiente pueblo. Así más o menos me he ido administrando. Lo que comentaba anteriormente, tú, seis, siete meses antes, pues te tienes que preparar y tienes que acostumbrar a tu cuerpo. Igual que con los entrenamientos. He estado entrenando con 20 kilos, 30 kilos en la espalda, haciendo solamente dos, tres, cuatro meses caminando, sin correr. Y tú te vas acondicionando tu cuerpo. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién quiere decir un momento, una situación, una fotografía? Son muchos momentos. No sé, son muchos. Es que, claro, porque la ruta es muy larga. Entonces, quedarte solamente con una convivencia o con… Yo, por ejemplo, decía, mira qué familia más buena, qué bien te tratan. Pero es que pasabas al siguiente 300 kilómetros, 100, y de momento te encontrabas a alguien que te quería hacer la rueda, ¿no? La rueda es que al turista van a por él, ¿no? En alta montaña no se va por él, pero cuando tú pasas por algunas zonas… Se lo tengo que comentar a la gente que ha hecho que vaya a ir a Anapuna o que vaya a hacer Lantan o que vaya a Everest, lo escucharéis. Hay zonas en las cuales ya hasta el aeropuerto, como Lucla y hasta el campo base, que lo tienen tan organizado y tan preparado que eso es el negocio del siglo. Yo he estado intentando evitar todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces me he ido para una zona y me he ido por otra. Respondiéndote a lo que tú me dices, bueno, pues hay días que yo me acuerdo días de mucho dolor en el cual estoy solo y no sé, hablo con cámara. Hay otros días de mucha felicidad, hay valles muy bonitos. Es que es una convivencia total, ¿no? Porque la experiencia de poder recorrer un país completo es lo que te da para poder saborear ciertas cosas. No sé si te he podido responder lo que… ¿Alguna pregunta más? ¿Qué próximo reto tienes? Pues hay dos cosas, o Nueva Zelanda o la Patagonia. La huella andina, que son 540, pero añadiendo la subida a la Concagua, que es casi un 7.000. Me hace falta dinero, me hace falta tiempo y me hace falta un montón de cosas. Claro, yo no tengo apoyo económico de nadie, no tengo sponsors, no tengo patrocinadores, todo me lo hago a base de trabajar, de ahorrar y poder hacer. Si no estaría… No, no siempre, no estaría a las 24 horas haciendo cosas, pero intentamos. Lo próximo que tengo, si no hay… Hay cosas por aquí, por Europa, pero lo próximo que tengo en mente es eso. O volver otra vez a los Himalayas, ya veremos. Que hay cosas muy bonitas en la zona alta, no hacer tantos kilómetros e irte a la zona del Tive, Dolpa, son zonas especiales que te exigen, pues eso, te hace falta dos personas, te hace falta un guía local. Dices, bueno, te buscas a alguien que… Pero ¿cómo me acompaña a mí corriendo? Bueno, veremos. ¿Alguna pregunta más? Pues he estado haciendo… La media es una maratón, 48, 43, 41 y he estado haciendo como 70 al día, una vez. Todo depende, porque normalmente todas las personas que estamos aquí, casi todos sabemos lo que es un desnivel. Tú puedes hacer en 30 kilómetros solo 4.000 y 5.000 de desnivel, que eso muchas veces es mucho más que recorrer 100 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, hay zonas, dependiendo de la zona en la que me he movido, a lo mejor he hecho 20 kilómetros, 25, solamente porque he hecho un 4.000. No 4.000 de altura, sino 4.000 o 5.000 en desnivel positivo más el acumulado, que te puede salir alrededor de unos 12.000 o 15.000, juntando. Porque hay veces que tanto en Macalu o como la zona del West High, la bajada es igual, la bajada es durísima. Si subes a un 4.000 o a un 5.000 tienes que hacer bajada, entonces ese te acumula. El positivo es muchas veces inferior al negativo, ¿no? Sabéis más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Quiero decir, las personas que estamos, tanto se hace trekking o corremos, muchas veces, muchas veces no medimos en distancia de longitud, medimos en altitud, comparando luego lo que es el positivo con el negativo, y haces un acumulado. Y eso es lo que en realidad es el valor de todo, porque, por lo que te digo, si no puedes recorrer 20 kilómetros, pues a lo mejor tienes que subir a un 5.000, desde 800 o desde 1.000, se te junta ahí un esfuerzo superior, ¿no? Es un esfuerzo grandísimo. ¿Alguna pregunta más? Venga, preguntadme que tengo ganas de explicar un poco. Lo he hecho en 64 días y la temporada teníamos… Los Himalayas en alpinismo se están eligiendo… Bueno, ojo, porque yo primero… Ya te respondo, ¿no? En alpinismo se está haciendo el Álex, ahora lo ha hecho en invernal. Yo hice 12 para hacer un invernal al Everest. Estoy hablando de alpinismo, ¿no? De hacer la subida a los 8.000. Yo, otros años antes, he hecho menos kilómetros, 350 y lo he hecho en invernal. Claro, no es lo mismo hacer 350 kilómetros solamente, que te llega a veces la nieve aquí y que tienes que ir con un esfuerzo increíble. Aquí he tenido que buscar unas fechas un poco cuando el deshielo ya se estaba cumpliendo y cuando para mí es más positivo poder correr. De todas maneras, al ser tantos kilómetros y ser diferentes áreas, cada área tiene un microclima y cada área tiene un estado de tierra, de suelo, incluso de nieve o de lluvia o de montón, ¿no? La fecha empecé a final de mayo, principio de junio, hasta final de agosto. No, perdón, hasta final de julio. Dos meses, dos meses. Manolo, aparte de las imágenes que hemos visto con esas imágenes tan gráficas, con la salijuela, de vida, de pie, ¿tuviste algún tipo de influencia, no sé, de marcal, de cabeza? Me imagino que durante todo ese trayecto de tiempo, algo así. ¿Cómo se superan ese tipo de… Es difícil. Yo a veces pienso que cómo se ha podido superar porque menos… No sé si lo respondieron a una pregunta tuya o de Teleyecla. A lo largo de tantos días tú no puedes descansar prácticamente. Los primeros 30 días hice un descanso de día y medio por semana o 10 días, ¿no? Quiere decir que cada 10 días descansaba uno. Después, el último mes, los últimos 30 días, no descansé ningún día. Y no descansar ningún día es bastante fuerte, bastante… ¿Qué tienes que hacer? Hay veces que los aductores te duelen. Hay veces que… Todo lo que es la parte de rodillas. Yo he tenido suerte porque no he tenido grandes problemas, ¿no? Pero te tienes que levantar a las 5 de la mañana y a las 6 de la tarde o a las 7 tienes que estar durmiendo y recuperar sea como sea porque si no, el reto no llegas al final. Lo bueno que he tenido es que, conforme tú vas pasando… Tengo que decir una cosa. El entrenamiento mío, aparte de que fue prácticamente un año antes, los últimos 6-7 meses era exclusivamente para hacer este reto. Los otros 4 meses antes iban a ser para hacer lo del Kenia. Pero esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque cuando llega final de temporada uno quita y pone, ¿no? En el calendario para hacer una cosa u otra. Quiere decir que tú más o menos ya estás preparado, ya tu cuerpo las ha condicionado a lo que vas a hacer. Siempre que no es el mismo entrenamiento etapas y ultra-tay de 1.000 kilómetros o 2.000 a una carrera de 20 kilómetros. No quiere decir que sea más importante. Yo le doy la misma importancia a una maratón o a una ultra de 100 que a lo que yo acabo de hacer. Es diferente entrenamiento en diferentes condiciones, ¿no? Yo a lo mejor corro una carrera de 40 kilómetros o una ultra y no me quedo el primero. Eso no quiere decir nada, ¿no? También pasa una de las cosas que conforme uno va cumpliendo edad, si va haciendo etapas le es más cómodo que si va haciendo carreras, por ejemplo, de 100 kilómetros, en el cual tú tienes que hacer una explosión bastante fuerte de tu cuerpo, el cual lo llevas a unos extremos superior, 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 ¿no? Bueno, pues la cuestión que para no tener ningún tipo de problema tienes que entrenar y entrenar y volver a entrenar y luego tener la suerte de no tener un, no sé, pues es que cualquier cosa. Porque he pasado de ir por la ruta y de momento no haber sendero a estar en un glaciar y de momento a ver una grieta y estar jugándote la vida. Porque aparte de si te duele aquí o te duele allá, que es muy importante porque en el momento ahí se cuida con descanso, ¿no? Médico no hay prácticamente, como no sea, en dos ciudades, en Lucla, en Anche y en alguna ciudad más grande, pero de ciudades grandes en todo el recorrido he hecho eso, dos, tres ciudades. Lo demás han sido pueblos de dos, tres, 300, 400 habitantes. ¿Qué sucede? Que no te tiene que doler nada. Como te duele algo, te vas para tu casa. O sea, ha habido, no sé, hay una mujer muy, bastante importante, la Leicis, ha hecho recorrido, el recorrido ha sido campeona del Mont Blanc dos años seguidas. O sea, a los, no sé si fueron 800 kilómetros, le llegó el monzón, se agobió. Yo, yo un día, un día estaba, empezó a llover, a llover, a llover, a llover y me fui aquí a un rincón que pasaba, digo, me aparto un poco, me puse aquí, ya se parará, me bajo. Antes de diez minutos, bajaba una rambla así, digo, ya está, ya me la estoy jugando. Otro día, voy por la senda, tú llevas un GPS aquí. Antes he dicho lo del GPS, he visto que la gente se ha reído, ¿no? Pero es que es cierto, porque aquí todo el mundo está, para hacer una carrera de 20 kilómetros se pone el GPS. ¿Qué 20 kilómetros con el GPS? Si eso no hace falta, además las carreras están marcadas, gástate el dinero en cosas que merezcan la pena, ¿no? Gástate el dinero cuando vas a hacer una cosa grande. Esto, por ejemplo, hay zonas que yo el GPS, tú te tienes que parar y volverte a un pueblo y preguntarle a un señor, a un serpa o a alguien, porque el sendero no te lo marca. Eso, ¿me entiendes? Se equivoca, no está trazado. Hay zonas, el gran sendero del Himalaya es un sendero, un australiano que es Robin, que ha salido aquí, que es amigo mío, que es el editor de los mapas. Él está esperando recibir el documental para ver si movemos un poco también en Nepal y hacemos alguna cosa. Entonces, él me pregunta, ¿y cómo has visto esta parte? Pues esa parte del sendero que aquí tú la tienes marcada, eso ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Ha llegado China y ha abierto, hay una minería cerca y ese sendero ha desaparecido, ya no está. Han pasado una carretera, una semicarretera, son las carreteras, no es nada, no pasa bicicleta, es lo único que tienen, porque como no vayan en Burra o en Yan, no pueden ir de otra manera. En las capitales de abajo sí, en Pocara, en lo que es Anapuna, pero en los pueblos de la montaña no hay ningún vehículo. Del Tive, en Lantan, están haciendo una carretera, que dicen que va a ser la autopista que llegue hasta Kathmandú, y eso lo están haciendo porque a un lado y a otro hay minería. Está bien que es el futuro y está dando de comer a mucha gente, está perfecto, pero claro, a consecuencia de hacer una explotación a los propios nepalíes, de que te encuentras a mujeres de 50 y de 60 años con un martillo, desde que se levantan a las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que oscurece con un martillo, es su vida, tienen dinero o pueden a lo mejor subsistir, porque de otra manera no podrían. Siempre han podido subsistir los nepalíes, en Asia de una manera o de otra, los críos es igual. Claro, China está ayudando al progreso de Asia, de Nepal, pero a cambio de yo te hago carreteras, pues tú me das a mí algo, claro, se están llevando toda la piedra y están haciendo todos los puentes. Hay que evaluar un poco y hay que equilibrar qué es más importante o de qué manera yo puedo canalizar una cosa u otra, ¿no? Eso es fundamental. Por lo que te digo, de tener una fractura o no tener fractura, a nivel de que la sena ha desaparecido o de que te hayas colado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, gracias, ¿eh? Namaste, namaste, gracias.